¡Varones, varones! ¡Nadie a ruedas! ¡Abastecer! ¡Hay un punto fijo! ¡Le recordamos! En el Trapiche, en la rotonda, ahí va a haber agua durante todo el camino. ¡Bravo! ¡Vamos, chicas! La regla del juego quedan tres minutos y medio. ¡Tomen agua! ¡Prepárense! ¡Le recordamos! En el Trapiche, ahí tienen agua. Y durante todo el camino, los auxilios de usted van a estar a la vera del camino. Y nadie puede seguir a nadie. Igual, si usted alcanza a los varones, hacen su carrera. Y los varones, su carrera. Tienen premio aparte. Hay veedores, hay comisarios. Esperemos que comiencen todas y terminan todas. Y no desclasifiquemos a ninguna. ¡Quedan tres minutos! ¡Ay! Clasifican 12 en Elite y 13 en Sub-23. Perdón, tres, tres. Tres en Sub-23. Total, son 15 premios para esta señorita, que son 60 en total aproximadamente. ¡Vamos a ver quién clasifica!